Realmente estoy indignada. Rosita, repón al gerente general. De esos errores a veces aprendemos. Seguramente estaremos pronto a rectificar. La presidenta, no puedo hacerlo porque hemos encontrado supuestos actos de corrupción y en la lucha frontal contra la corrupción, como usted claramente me ha indicado y así hemos venido trabajando, no lo voy a... ¿Y qué le respondió? Porque él le estaba diciendo algo importante, algo grave. Me dijo que conversaríamos. ¿Y colgó? Ahí quedó la conversación. De esos errores a veces aprendemos. Seguramente estaremos pronto a rectificar. Excelentísima presidenta de la República, doctora Tina Bolguarte. Como no recordar sus palabras cuando nos conocimos. Fue usted cuando me dijo, señora ministra, hoy que inicia su labor, queremos un trabajo desprendido 24 por 7. Claro que conocemos 57 hospitales paralizados. Le encomiendo a usted para que me destrabe una a una y tras a otra. Y hoy estamos aquí para hacer realidad ese encargo, señora presidenta. Y me dijo, textualmente, usted se va antes que yo me vaya. Como una persona amenazante, pierde toda la confianza para poder acompañarle en el cargo. Realmente estoy indignada con la forma como ha procedido este gobierno. Esta remoción irregular que genera muchas dudas, porque en su real contexto, claramente al segundo día de mi designación, he podido advertir de supuestos actos de corrupción. El que me haya creído o no, esa es otra historia. Acá lo que tenemos que mostrarle al país es que todos nosotros nos debemos a la institución, a la institucionalidad y también a los peruanos. En ese escenario, cada sol tiene que ser muy bien cuidado para que pueda esta finalmente servir a todos los asegurados y que no se nos mueran más pacientes. También la insistencia del jefe de gabinete para reponer una y otra vez. Y también los he escrito en el WhatsApp, que luego los ha borrado, donde me daban hasta las seis de la tarde el plazo para reponerlo. Las mismas que no lo he hecho, porque yo no puedo estar avalando estos actos. Que no le tengo miedo a nada, que mis principios están por sobre cualquier interés. Y tengo que seguir trabajando en esa línea, en esa línea de honestidad, de transparencia y de lealtad con mi país y con los que menos tienen. Gracias.